Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Tú tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambia la historia Te llames como te llamé Para mí tú eres la gloria Secreto 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente Te voy a cambiar el nombre No me amas No me amas No me amas Aunque me amas Delante de la gente Eres tu amigo, hoy te digo, qué castigo, un secreto, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria, hay este secreto. Secreto, secreto.